Las lesiones del cartélago, como su nombre lo indique, son aquellas que suceden en el cartélago articular. Ustedes recuerden que todas las articulaciones están recubiertas por un cartélago que es una estructura única en el cuerpo humano. ¿Por qué es única? Porque no tiene vasos sanguíneos, quiere decir que cuando se rompe no tiene manera de cicatrizar. Se nutre por el hueso que está pegado al cartélago. Así de que las lesiones de los cartélagos son muy frecuentes en los traumas deportivos y es la lesión principal en la enfermedad degenerativa de la rodilla, es decir, en la artrosis o desgaste de la rodilla. Las lesiones del cartélago pueden ser traumáticas o pueden ser degenerativas o pueden ser tumorales, por tumores. Desde el punto de vista traumático tenemos una clasificación en 4 grados dependiendo del compromiso del cartélago y si este además está comprometido el hueso que está pegado al cartélago y va de menor a mayor. O sea, un grado 1 es una lesión muy superficial del cartélago, un grado 2 es una lesión más profunda que puede tener una fibrilación o unos pelitos dañados del cartélago articular, un grado 3 es una lesión que ya lesiona o expone el hueso y un grado 4 ya hay erosión del hueso. Esa es más o menos la clasificación más común que nosotros utilizamos para graduarlas. Hay otras clasificaciones pero esta es la más frecuente. Los riesgos son fundamentalmente desgaste, que estas articulaciones van a terminar en artrosis. Lamentablemente, como lo explicaba, el cartélago cuando se lesiona no cicatriza. Hoy en día tenemos productos sintéticos que renean un cartélago parasito al cartélago original. Nunca es igual pero ayuda muchísimo. La idea es tratar de hacer un diagnóstico temprano en la lesión y tratarla desde el punto de vista quirúrgico.